Ok, así que vamos a ponerle energía a esta siguiente parte, porque vamos a hablar sobre cierres, vamos a hablar sobre cierres, así que por favor póngame por el chat a quién le gustaría aprender a cerrar, a quién le gustaría aprender a cerrar, yo me considero un tremendo cerrador, o sea yo, o sea yo cierro lo que tú quieras, o sea yo soy un tremendo cerrador, yo si yo cierro, Dios mío, yo soy un crack en cierres, yo soy un crack en cierres, pero sabes qué, para que seas un crack en cierres primero tienes que creerlo, si no crees que eres un crack en cierres no vas a cerrar ni la puerta hijito, ok, así que lo primero que tienes que hacer es creer, si tú no crees estás jodido, no creas, entonces tienes que creer, cree, 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 yo aprendí a cerrar en ByDesign desde que yo comencé, sé con el negocio, Cristian y ya habías usado los productos, ya sabías cómo hacerlo, no, pero creía, creía, entonces es bien gracioso porque cuando yo hablo con mi mentor, con Jet, yo le dije, oye Jet, ¿cuál es el mejor momento en tu negocio de network marketing? y me dijo Cristian, yo estaba en una compañía de bajar de peso, yo estaba en una compañía de bajar de peso y llegamos a hacer un millón de dólares cada 14 días, cada 14 días hacíamos, hasta llegamos a 1.2 millones de dólares cada 14 días, en una compañía de bajar de peso y nunca bajé de peso. Jet, es muy gracioso porque Jet estaba en una compañía de bajar de peso y nunca bajó de peso, entonces lo que les quiero decir es que más, es muy importante, es muy importante que tú creas, que tú creas que lo puedes lograr, así que lo primero que yo quiero que esté en tu mente y lo dijo Miss Chanida, primero créelo, créelo en tu mente, ¿sabes quién es el primero que se pone obstáculos en la mente? Eres tú, ya te lo dije y lo sabes, y lo sabes, o sea, ¿a quién en algún momento? A ver, así sin vainas, este entrenamiento, yo, yo, ustedes saben que aquí en Bike Design hacemos un entrenamiento atípico en redes de mercadeo, yo no les voy a hablar de formalidades ni nada de esas vainas, vamos a hacer las cosas prácticas, ¿a quién le ha pasado con honestidad? Aquí estamos en familia, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado que a la hora de hacer el cierre piensa, duda, duda en ese momento, duda en ese momento y dice, ¿será que le pido la tarjeta? ¿Será que le pregunto si es que se firma en este momento? O está en plena presentación y dice, uy, pero si es que menciono la palabra red de mercadeo, ya se va a ir de la sala. O sea, ¿a quién le ha pasado que está presentando y dice, ay, pero, pero ya vi que, ya vi que puso cara de poto, entonces de repente no? Sí, ¿a quién le ha pasado eso? O sea, ¿a quién le ha pasado que está, está presentando o está cerrando y dice, no, ya lo perdí, ya lo perdí, ya lo perdí, ¿verdad? Entonces, así mismo, esa vaina pasa, yo se los digo porque yo he vivido este proceso de network marketing. Estás presentando y tú le dices a la gente, no, y la plataforma de viajes es la mejor plataforma y tú piensas y dices, puta, pero si no he viajado con esta plataforma. O sea, si no he viajado con esta plataforma, ¿verdad? Entonces, esas vainas en la cabeza, esas vainas en la cabeza, esas, ¿verdad? Ahí hay mucha gente que se ríe porque esa gente que está escribiendo es la gente sincera, es la gente sincera en este chat. Incluso hay otros que llegan más allá, hay otros que llegan más allá y dicen, ¿será que de verdad te pagan en esta compañía? ¿Te pagarán? O sea, ¿será que ese cheque que se ha ganado Paola Núñez de casi 10 mil dólares quincenales, ¿a quién le gustaría ganarse 10 mil dólares quincenales? Yo he visto el cheque de Paola, yo he visto, o sea, son nueve mil y pico. Son 10 mil dólares y diamante, tres estrellas, 18 mil dólares en promedio al mes, ahí está. Entonces, yo les digo una cosa, yo les digo una cosa, yo les digo una cosa. Ah, yo lo sé, yo lo sé porque yo lo he vivido. O sea, y el momento, acuérdense de esta frase, esta es la frase más importante que yo les voy a dar en este entrenamiento. Grábenla, grábenla. Tu cuerpo es como un imán, en serio, tu cuerpo es como un imán. El momento en el que en tu cuerpo hay certeza, seguridad, certeza, seguridad de que esta vaina es, es, se acabó. Tú ya le dijiste al mundo que esta vaina es. Cristian, yo no sé nada de Forex. Listo, pero si es que tú dices que esta vaina es la mejor en Forex, es. Porque tú lo crees. Porque tú lo crees. Quiero que me entiendan, ¿eh? Porque mucho parte en la mente. Mucho parte en la mente. Quiero que todos vean en este momento su celular o la pantalla que ustedes están viendo. Yo estoy frente a mi computadora. Pregunta sencilla. ¿Qué fue primero? Steve Jobs. Steve Jobs. ¿Primero pensó en la laptop o primero ya la tenía hecha? ¿Qué hizo? ¿Primero pensó o ya la tenía hecha? Lieres, primero tiene que estar en tu mente. En serio. Esto puede parecer muy, muy redundante. Pero primero tiene que estar en tu mente. ¿Quieres que esta vaina? ¿Quieres ser, quieres ser presidente de dos estrellas? ¿A quién le gustaría ser presidente de dos estrellas? ¿A quién le gustaría ser diamante de dos estrellas? ¿A quién le gustaría ser corona? ¿A quién le gustaría ser corona? Por favor, pónganme a quién le gustaría ser corona en el chat. Ok. Y este es un entrenamiento de cierre. ¿Sabes por qué? La primera persona que tiene que estar cerrada, hijita, la primera persona que tiene que estar cerrada eres tú. Si tú no estás cerrada, tú, hombre, varón, que me estás escuchando, si tú no estás cerrado, no crees. Y cuando no crees, no creas. Así de sencillo funciona el network marketing. Así de sencillo funciona el network marketing. Entonces, todos hemos escuchado estas dos cosas. Cristian, ¿de qué depende un buen cierre? Hay dos cosas que son claves para el cierre. Hay dos cosas que son claves para el cierre. ¿Cuál es la primera? La primera es, espérense aquí, la confianza y la segunda es el respeto. Confianza y respeto. Yo hace unos días estuve en una presentación. ¿Bien? No, es más, les voy a contar de la presentación que tuve antes de esta reunión. Estuve en una presentación con Ricardo. No sé si Ricardo está por ahí. Por ahí creo que estaba Ricardo. Y estábamos en una presentación con una persona famosa de la televisión. ¿Bien? Entonces, usualmente, cuando hace siete años, si yo le hubiera hecho una presentación a una persona famosa de la televisión, yo hubiera tartamudeado, me hubiera puesto nervioso, me hubiera puesto tenso, como cualquier ser humano. ¿Por qué no piensa y dice, wow, es de la televisión? No, entonces, pero cuando tú das, cuando tú haces la presentación con certeza, o sea, ¿sabes cuándo se nota la certeza? Porque tu cuerpo es como un imán, ¿verdad? O sea, tu cuerpo es como un imán que cuando tú dudas, repeles. Pero cuando tú crees, atraes. Entonces, en mi cabeza está, este ser humano, si es que es bueno para mi negocio, se va a firmar. Y si es que no, pues no. Esta es mi mentalidad. Entonces, la confianza yo la voy a transmitir con la forma en como yo hablo. Yo soy un man que confía al 100% en mis palabras. Entonces, tú vas a transmitir esa confianza siempre y cuando tengas las palabras de la manera correcta. El tono de voz, la mirada, todo. O sea, cuando tú ves a una persona que se siente, que confía en sí misma, se nota. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que tú tienes que, lo primero que tú tienes que irradiar es confianza y respeto. Ya está. Vean, cuando aprendan a hacer esas dos cosas, ya estás. Ahora, ¿qué tienes que hacer rápidamente con tus socios nuevos? Con tus socios nuevos. Tienes que ser, tienes que ser muy, tienes que hacer mucho hincapié en este, en este punto para que ellos aprendan a hacer cierres. Entonces, no sé por qué no puedo compartir pantalla. Tienes que hacer mucho hincapié en este, en este punto con las personas de tu organización, en especial con las que son nuevas. ¿Cuál es la clave de los cierres? La clave de los cierres es esto tan sencillo. Esto tan sencillo que les estoy enseñando. No, no pueden ver la pantalla todavía, ¿verdad? Ok, ya está, ya está. Esto tan sencillo, esto tan sencillo, el triángulo. Aquí está tu experto. Aquí está tu embajador nuevo, Brand Ambassador. Y aquí están tus invitados. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo soy nuevo en el negocio y quien me ha patrocinado es Chris. Y Chris tiene cuatro días en el negocio. Pero yo soy patrocinado de Chris. Pero Chris me enseñó cómo edificar. Entonces, ¿qué sucede? Yo invité a mi tío, a mi primo, a mi mejor amigo, ¿sí? A mi jefe, ¿verdad? Entonces, todos ellos que son mis invitados de esta noche, ¿qué pasa? Confían en mí. Pero no me respetan porque me han visto borracho, porque me han visto plagiar, porque me han visto endeudado, porque me han visto... O sea, no confían. No me respetan. No lo tomes personal. ¿Ok? Así funciona el mundo. Es la verdad. Entonces, pero yo, como fui al entrenamiento, entiendo que mi experto debe de quedar como si San Pedro estaría bajando del cielo, ¿verdad? Entonces, yo le digo a mis invitados y yo les digo, bueno, tíos, tíos, primos, quiero contarles que, bueno, primero que nada, quiero felicitarlos por estar en esta llamada. Quiero contarles que esta reunión es una reunión privada. Por eso es que solamente somos 12 personas, ¿vale? Es una reunión súper privada. Y, bueno, no quiero quitarle más tiempo a mi socia que está en esta videoconferencia. Ella se llama Cris. Está en esta sala. Cris, quiero contarles que es una experta en todo lo que tiene que ver con negocios digitales. Y les voy a decir una cosa. Es el cimiento, es la piedra fundamental de que hoy la plataforma más grande de e-commerce, hoy sea una realidad para Chile. Y esa mujer está en esta sala y ¿saben qué? Tiene muchas reuniones. Pero por la amistad, por la amistad que hay entre Cris y yo, está en esta sala para compartir solamente con 12 personas, teniendo ellas salas de cientos y miles de personas. Así que, Cris, realmente, muchas gracias. No te quiero quitar más tiempo. Realmente, para mí es un honor tenerte en esta llamada. Y Cris tiene tres días en el negocio, ¿eh? Tiene tres días. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Tu experto tiene que quedar como experto. Tu experto tiene que quedar como experto. Por favor, si me han entendido todo eso, escríbanme el número 2 en el chat. Escríbanme el número 2 los que me entendieron eso. No hagan otra cosa, líderes. No hagan otra cosa. El momento donde ustedes cambian, cambian el momento, cambian... ¿Saben cuál es el error más común? Ok. Yo entré a la llamada, Cris es mi experta, y en la sala tengo a un jugador profesional de fútbol. Entonces, yo le digo, Cris, quiero presentarte a un jugador profesional de fútbol. Él se llama Checho Reina. O sea, mira, él le quitó el balón de fútbol a Cristiano Ronaldo en la final de la Champions. Entonces, ya estoy edificando yo al experto. Perdón, al invitado. Y ese es un error. Porque no importa si tu invitado es el presidente de la República. No importa. La cosa es que tu experto quede como el experto. Listo. Entonces, vean, si es que ustedes aprenden a edificar, créanme que el 80% del cierre está hecho. El 80% del cierre está hecho. Voy a hacer aquí un paréntesis, un paréntesis, un paréntesis, un paréntesis grande, un paréntesis gigantesco, un paréntesis gigantesco. Antes de llegar a ese 80%, es muy importante el prospecto que tú llevas. El prospecto o los invitados, vamos a decir, los invitados que tú estás llevando a la presentación. Si los invitados, como bien lo dijo Fiorella, tienen buena actitud, oh Dios mío, con buena actitud hacemos maravillas. Con actitudes malas, no se hace nada. Entonces, bueno, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y listo. Entonces, ya has edificado. Ya se generó el respeto. Tu experto te va a edificar a ti. Entonces, Cris va a decir, no, Cristian es un no sé qué, es un crack también, pam, pam, listo, muy bien. Entonces, ya lo edificó. Entonces, ya existe al menos algo de respeto. Creamos confianza y respeto. Ya está. Entonces, al final de la presentación va a pasar lo siguiente. Miren, con esto acabo. Así de corta es mi intervención. Vamos a estar en la sala de Zoom y va a pasar esto. Ok, aquí, bueno, quiero contarles que aquí están los tipos A, los tipos B y los tipos C. Los C son los que no les gusta el ceviche. Siempre hago la misma broma. Siempre hago la misma broma del reloj. El reloj, sí, encuentra a tu esposo, también a tu esposa y todo el mundo. Ah, se ríe, listo. Entonces, siempre es bueno hacer bromas, ¿verdad? Entonces, listo. Al final yo le digo a la gente, ok, si es que eres del tipo C, no te gusta el producto, el negocio, ni el ceviche, ni el peruano. Ok, no te preocupes. Si es que tú eres del tipo C y la persona que te invitó no te cae bien, sal de la sala de Zoom en este momento y dile que se fue la luz en tu casa. Pero si es que te cae bien, dile, oye, ¿sabes qué? Tengo un amigo que le va a interesar. Este te va a dar, ¿qué? Referidos. Ustedes no saben el dinero que uno puede hacer con referidos. Ustedes no tienen idea lo que puedes tú hacer con referidos. Así que saquen referidos a la gente que te dice no. También están los B. ¿Quiénes son los B? Las personas que tienen alguna preguntilla y están listos para empezar. Y también están los tipos A, los que entendieron que hoy el que te invitó está aquí. Y tú puedes quedar acá y tú puedes ser el A1, el A2 o el A100. Entonces, si es que tú eres del tipo A, pon en este momento en el grupo, en el chat, haz señales de humo para que la gente sepa que tú eres el tipo A1. Para que tomes una gran posición en el negocio. ¿Vale? Entonces, al finalizar este speech, al finalizar este speech, si tú has invitado a un grupo de 5 personas, 10 personas, 16 personas, 20 personas, sea el número que sea, se acabó el Zoom. Chao. Cierran la sala. ¿Tú qué tienes que hacer líder? Rápidamente. Le mandas o una nota de voz o le mandas un mensaje. Depende cuántas personas son. Pero tienes que buscar la forma más rápida. Entiéndanme, por favor. La forma que dije más rápida. De saber cuántos de ellos son A, cuántos de ellos son B y cuántos de ellos son C. Entonces, los que te dicen C, les dices, gracias hermano, pásame las personas. Si es que te caigo bien, si es que me quieres, pásame los referidos a mi WhatsApp. Listo. Chao. Los que son B, les dices, ok. Oh, perdón. Los que son B, les dices, ok. Chévere, tú eres B. Dame un rato que yo voy a hablar con los tipos A y al terminar, te llamo. Al terminar con los tipos A, vincularlos, darle su plan de inicio, ya que estén haciendo un poco de plata, de ahí te llamo. ¿Vale? Dame un rato. Entonces, dame un rato porque voy a estar con los tipos A. Que el tipo B siente y diga, oye, estoy perdiendo posición. Porque en ese momento el tipo B se transforma en A. Oye, pero ojo que solamente tengo una preguntilla y ya comienzo, ¿eh? Ok, ok. Entonces, a los tipos B que estén interesados, les puedes dar más prioridad. Y a los que te dicen, soy tipo A, con ellos tienes que volver a entrar a un... Ahora, depende. Este es un gran depende. Cristian, ¿qué pasa si es que tengo cinco tipos A? Listo. Si es que tienes cinco tipos A, muy rápidamente, dale diez minutos a cada uno. Y apóyate en un upline. Entonces, haces llamadas tripartita. Llamas a tu experto y le dices, oye, ¿sabes qué? Entremos a un Zoom ya mismo. Aquí está tu experto. Aquí estás tú. Y aquí está tu invitado. Listo. Entonces, tipo A. Muy bien, ¿qué te falta? Listo, esto, 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 esto. Muy bien. Listo. Comienzas, sí. Comienzas con el negocio, con paquete goal, paquete fundador. Listo, ya está. Mira, incluso menos de diez minutos si es que es un A que ya está listo para empezar. Rápidamente, mientras tu experto está hablando con tu invitado, porque tu experto es el que te va a ayudar, tú ya estás whatsappeando, estás por el celular, estás hablando con el siguiente A. Entonces, ya el siguiente A le dices, oye, únete. Y ya está en la sala de espera o ya está en otro salón de Zoom. Es por eso que es tan importante que tu embajador tengas tu propio link de Zoom. No importa, si es el gratuito. Pero tienes que tener tu link de Zoom. O sea, no es posible que tú no tengas tu link de Zoom hasta el día de hoy. ¿Vale? Ahora. Entonces. Ya te reuniste con tu primer invitado. Que era A. Ya se inscribió. Perfecto. Vas al siguiente. Máximo diez minutos. Vas al siguiente. Es más, si te vas dando cuenta en estos, en estas reuniones, como tu experto es la persona que está interactuando más con tu invitado. Pues, si es que tú ya sabes cómo cerrar. Cristian, ¿cuáles son las preguntas de cierre? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué paquete quieres escoger? Oye, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Tarjeta de crédito, débito o vendiendo al hermanito? Siempre también hago la misma broma. Ya está. Entonces. Si es que tú ya ves que este A está listo. Se está firmando. Y puede que se esté firmando con tu experto en ese momento. Entonces llamas al siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes más de cinco A's? ¿Qué pasa si es que tienes veinte A's? Reúnelos cada cinco. Cinco, 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 cinco. En Zoom. Reúna tus primeros cinco. Diles, ok, ingresen los primeros cinco que me dijeron que sí. Listo, entra. Muy bien. Y en el Zoom tienes a tu experto. Tú. Y tus invitados. Y el experto simplemente le va a decir, ok, buenísimo. Pues los felicito por estar acá. Y tu experto o tú les va a enseñar cómo firmarse en el negocio. Comparte pantalla. Abre by design.com. Les enseña cómo hacer la firma y cómo hacer la vinculación. Les muestra un poco más del detalle de qué diferencia hay entre los paquetes. Diferencia entre los paquetes. Y les dice, ok, les dejo aquí un link. Y tú tienes tu propio link para firmarte que también deberías de conocer. Yo, a los nuevos, les enseño cómo usar esas herramientas. Entonces, tienes tu link. Les dejas el link. Y les dices, muchachos, tenemos otras cinco personas que se van a firmar. Ustedes fueron los cinco primeros en decir. Entonces, ustedes cinco van a quedar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Buenísimo. Después, los siguientes cinco van a quedar de esta manera. Mira, este es tu embajador, el que te invitó. Ya se firmaron cinco y acá se van a firmar los otros cinco. En total son 20. Así que llenen la forma rápido, muchachos. Rápido. Y si tienen preguntas, me hablan por el WhatsApp. Listo. Gracias por venir. Los queremos mucho. Hoy a las, hoy son las, a ver, ¿qué horas son aquí? Por ejemplo, son las 6 p.m. Hoy a las 9 de la noche vamos a hacer un entrenamiento para nuevos. Exclusivamente para nuevos. Solamente para socios nuevos. ¿Sí? En una hora, es más, en una hora vamos a abrir una sala con todas las personas que lograron hacer su compra. Listo. Y dos horas más tarde les cuento que solamente pasen en la voz. Mira, en una hora vamos a hacer un entrenamiento chiquito para nuevos. Y en dos horas vamos a tener una llamada para que sus amigos y su familia más cercana tome una buena posición. Así que llenen a sus dos personas de más, de más confianza. Dentro de dos horas vamos a tener una presentación de negocio solamente con su gente de confianza. Solamente díganles, ¿saben qué? Acabo de iniciar una plataforma e-commerce. Conéctense en dos horas. ¿Sí? A este, a este link de Zoom. Y así tus socios nuevos que eran 20, invitarán, de repente no los 20, pero 10 invitarán a dos. Y tienes 20 invitados más. En dos horas. Líderes, preguntas. Preguntas. Ha estado con él. Miren lo que Paola me trajo por, no sé, por felicitarla creo. Así que felicidad para mí. Ok, preguntas. Ok, preguntas, preguntas, líderes, preguntas. Ok, no hay preguntas. Ok, simplemente para terminar entonces. Les digo una cosa, líderes. Les digo una cosa. Al éxito le gusta la velocidad. Al éxito le gusta la velocidad. Yo soy un man de historias de network marketing rápidas. Rápidas. Yo te estoy enseñando la fórmula para ir rápido. Ese concepto de lento pero seguro en redes de mercadeo no funciona. Si tú estás pensando ir lento pero seguro, no funciona. En este negocio no funciona lento pero seguro. No funciona. Tengo varias personas que me están pensando si unirse, ¿qué me recomiendas hacer con ellos? Ok. Ok, ¿cómo manejas las objeciones cuando es papá salió del trabajo y todo el sol que gana te dice que es para su familia? ¿Estás buscando trabajo en su primer sueldo? Ok, es bueno. Ok. Ok. Esas son muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Vean una cosa. Cristian, ¿qué pasa con las objeciones? ¿Qué pasa con las objeciones? La objeción más común es que te digan no tengo el dinero. ¿Verdad? Cuando te dicen no tengo el dinero, abre tu oficina virtual, así como yo te voy a enseñar en este momento. Déjame que te voy a enseñar cómo lo hago. Ok. Ya terminaste con los A's. Te estás yendo con los B's. Ok, sí, cuéntame qué fue lo que más te gustó. Sí, excelente. Resuelves las objeciones, resuelves las preguntas. Consejo de oro. Feel, fail, found. Esto está en inglés, se los voy a traducir. Feel, fail, found. Esto es la clave para responder objeciones. Toda objeción se responde con esto. Yo sentí lo mismo, entiendo cómo te sientes, sin embargo encontré lo siguiente. Por ejemplo, te dicen Cristian, pero todo me gustó, pero quisiera saber si es que esa vaina de la plataforma de viajes realmente es buena. Yo que le respondo y le digo, mira, oye Cris, yo sentía lo mismo que tú. Cuando conocí la compañía, pues obviamente quería saber qué tal, ¿verdad? O sea, qué tal las plataformas. Yo sentía lo mismo que tú. Te entiendo. Sin embargo, ¿sabes qué fue lo que encontré? Historias de personas que ya estaban usando la plataforma y eso me encantó. Porque ver esas historias, pues obviamente me dieron la certeza que esta vaina sí estaba funcionando. Ya. Ya está. Ya está. Otra objeción. Oye, ¿sabes qué? Lo quiero hacer, pero no tengo el dinero. Lo quiero hacer, veo las opciones. Ahora, aquí yo les digo una cosa. Mentalmente, ¿por qué yo muestro solamente el paquete Gold y el paquete fundador? Porque el momento en el que la persona me dice, oye, me encanta, pero no lo quiero hacer. El esquema financiero para que la persona sea parte de By Design ya está en su mindset en que son 5 mil dólares o son 1,500 dólares o son 1,000 dólares por último, ¿vale? Pero cuando me dicen, oye, no tengo el dinero, ok, tranquilo, no te preocupes, pero lo quieres hacer, sí, pero estás seguro que lo quieres hacer. Sí, claro. Buenísimo. Déjame ayudarte. Palabras claves. Déjame ayudarte. Entonces, yo abro la pantalla y le digo, mira, ok, tú vives en Nicaragua, ¿verdad? Sí, en Nicaragua. Listo. Excelente. Entonces, yo le voy a poner aquí Join. Y aquí vamos a entrar y quiero que veas tú los paquetes. Le pones Brand Ambassador y aquí le vas a poner Crisenia, ¿verdad? Que este es mi usuario, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mira, están estos dos paquetes que son los paquetes ganadores que te dan el plan de pagos que yo te enseñé. Fundador y paquete Gold. Listo. No cuentas tú con, no cuentas tú con 1,500 dólares. No, no cuento. Con 1,000 dólares tampoco, no. Mira, este paquete está de oferta, 860 dólares y te dan la misma cantidad de beneficios incluso que el fundador a excepción del 1%. Eso es casi el 50% de los 1,500 dólares. Y tienes lo mismo. No, no tengo. Ok, listo. Entonces, 649 dólares y te dan dos estadías de regalo. Y tienes la plataforma anual de viajes. No, no tengo. Listo. Entonces, ok, el paquete de bronce. O sea, este cuesta 219 dólares o 299 dólares. Ok. En el caso que ya no tengo, pues le dices, yo, ok, mira, yo te digo una cosa. Tranquilo. No te preocupes. Puede que en este momento tú no tengas el dinero. Pero es cierto, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que el que busca encuentra. ¿Sí o no? Sí, total. Ahora, yo te digo una cosa. Poner un negocio con 219 dólares, 649 mil dólares o 5 mil dólares, honestamente no es nada. Nada. Ninguno de los montos. Así que lo que yo te recomiendo es que tú compres el paquete que tú puedas. Porque honestamente, el dinero, el que busca encuentra, hermano. Si es que la viste, la viste. Y si es que te puedes unir con mil, si hoy estás en cero y te puedes unir con mil, es mejor para ti porque ganas más dinero. Así es en sí. Ya está. A ver. Tengo tres personas que no tienen el dinero y les brindo opciones y se quedan con la que se quedan. Ok. Ahora, yo les digo algo. No te estanques en un solo prospecto. No lo hagas. Ese es un error. Prospecta personas. Conecta con personas. Si es que no, ya les hiciste tú la presentación. Pero no tienen el dinero. Siguiente. Siguiente. No te detengas. Siguiente. Busca el siguiente. Busca el siguiente. Busca el siguiente. Ahora, hay muchas personas que te dicen. Oye, Cristian, voy a entrar a fin de mes porque a fin de mes me pagan. ¿Sí o no? Ok. A esa persona que te dijo eso, ya te dijo que sí. Ahora, no seas tan novato de decirle. Ok, te llamo a fin de mes. No funciona así. Ok, excelente. Tranquilo. Ya entra a fin de mes. Sin embargo, mañana, conéctate a la siguiente llamada. A mí muchas personas que me dijeron, me firmo a fin de mes, van a la siguiente llamada con Miss Chanida, con Cristian Núñez, con Fiorella Guillén, con Gustavo Chirinos, con César Flores. Y se firman. Entonces, esa vaina de me firmo a fin de mes es mentira. Te están mintiendo. Te están mintiendo. Tienen el dinero. Tienen las formas. Lo único que tienen es miedo. Y el miedo es bueno. Escúchenme. Si tú tienes un prospecto que tiene miedo, es una buena señal, porque el man ya se pensó dentro de By Design. Si no tendría miedo, preocúpate, porque ahí si no se ve dentro de. Ok. Acá en Chile se dio mucho el tema de estafas. Cuando ven las presentaciones, lo primero que piensan es una estafa piramidal, pero son manejables. Siempre he dejado de. Ok. Pregunta para todos los latinos que no están en Chile. En tu país, Checho, tú que estás en Guatemala y en Colombia, ¿se han dado estafas sí o no? En Nicaragua, César, ¿se han dado estafas sí o no? Para los peruanos, en Perú, ¿se han dado estafas sí o no? Cuéntenme, por favor. Cuéntenme si se han dado estafas. Checho dice muchas. Nicaragua, sí, se han dado estafas. En todo el mundo ha pasado eso. En todo el mundo ha pasado eso. En todo. En Perú, muchas. En Colombia. ¡Uf! ¡Colombia! En Colombia todos los días nacen estafas. Colombia, o sea, y se los digo porque yo conozco, yo conozco cómo se mueve Colombia. O sea, conozco muy bien Colombia. Y esto es una cosa que es real. O sea, es real. Escúchenme una cosa. Otra vez, voy a volver a repetir lo que les dije. Lo que tú creas en la cabeza es realidad. Si tú crees que las personas ven la vaina y dicen, no, van a creer que esto es una estafa, ya está, es cierto. Yo no te voy a decir que no, es verdad. Tú tienes la razón de todo. Tú tienes la razón de todo. Pero ahora. Van a haber personas. Van a haber personas que te digan, oye, esto es una estafa. ¿Van a haber personas? Sí, van a haber personas. Van a haber personas. Pero el porcentaje va a ser pequeño. Estamos dando los servicios de Forex de la mejor academia. Ahorro. Ahorro en estadías, en viajes con regalos de estadías. Marketing digital. Hoy tuve yo una presentación con Chile, con tres personas de Chile que se quedaron enamoradas del modelo. Dijeron, Dios mío, cómo no encontré esto antes. Dijeron, Cristian, ¿dónde has estado? Y yo, tranquila, chicas. Entonces, realmente la gente le encanta la oportunidad. La cosa es que tú lo digas, o sea, otra vez vuelvo y repito, todo tienes que volver. O sea, realmente tú eres un imán. Si tú lo dices con amor, con creencia, con certeza, la gente ve esa vaina. Les voy a compartir algo que les ha pasado a ustedes. Respóndanse solamente una sencilla cosa. La gente hace negocios no por la información. La gente hace negocios contigo por la confianza. En serio. No es la información. No es la información. La gente hace negocios por confianza más que por información. No, todo el mundo está afuera. Que hay que demostrar que esta plataforma es real. Ok, ahora, lo que sí yo les digo, y con esto acabo porque ya tenemos que irnos. Con esto acabo. Líderes, lo que sí les tengo que decir es algo. Mientras más estudioso eres, creas más confianza. Eso sí. Los que me conocen y los que han hecho presentaciones conmigo, yo me sé la plataforma de online marketing, yo me sé la plataforma de Forex, yo me sé la plataforma de viajes, yo me sé todo. Eso sí. ¿Quieres ser un cerrador brutal? Estudie. Pero el hecho, pero otra vez, pero la primera mente, o sea, tu mente tiene que estar 100% cerrada. Yo, con conocimiento de los productos y sin conocimiento de los productos, tenía ya la creencia. No permitas que en tu mente existan creencias limitantes. Por favor, llévate este regalo de mi parte. En tu cabeza no deben existir creencias limitantes. La creencia limitante tuya, muchas veces, ay, no tengo resultados, y como no tengo resultados, no cierro ni a mi abuelita. No. Si en tu mente está que tú eres un crack, en esta vaina la vas a cerrar a todo el mundo. Cree. Cree. Por más que tu familia te diga que esto no funciona, por más que la gente a tu alrededor te diga que esto no funciona, cree. Cree en ti. Cree en ti.